Tenía ganas de hablarles de la toma de decisiones. Mi vida está siempre cruzada por tomar decisiones. Tomar muchas decisiones, pero no son decisiones que no están pensadas. Cuando uno toma una decisión, o por lo menos lo que quiero compartirte es que en la toma de la decisión no es ni con una emoción, ni en caliente, ni apurado. Lleva un proceso de meditación, de a veces angustia, de incomodidad sobre todo, de una incomodidad productiva, que al momento en el que vos haces un clic, ya sabes lo que tenés que hacer y tomás la decisión. Puede pasar que tomás una decisión y después experimentes un arrepentimiento o que sientas que fue una mala decisión y siempre hay chance de corregir. Y todo es un aprendizaje. Se los digo porque lo que más recibo desde que tomé la última decisión importante de laburo que fue bajarme de intrusos, cosa que, abro paréntesis, me pone muy contento que lo vaya bien al programa, le mando un saludo a todos mis compañeros, siempre voy a querer a ese programa que tantas cosas me dio. Cierro paréntesis. En lo personal, fue la mejor decisión que tomé. Me arrepentí de no haberla tomado antes, porque en estas dos semanas gané un montón de tiempo, un montón de tiempo de descanso, de empezar a dormir ocho horas, gané la tranquilidad de no tener que cambiarme a las apuradas, gané también responsabilidad, porque ahora cada vez que tomo el auto salgo manejando y salgo a conciencia, nunca estoy apurado, gané también en ocio, en tener tiempo de ocio para leer un libro, para tomar solcito en estas tardes frías, para salir a caminar, gané tiempo para estar conmigo, gané tiempo de silencio también, gané tiempo creativo, porque al descansar mejor estoy alimentándome mejor, gané tiempo para hacerme la comida, para comer a conciencia, y comiendo a conciencia la mente empieza a funcionar, el cuerpo es mucho mejor, y se me ocurrieron un montón de cosas, y si bien hay veces que estoy como por ejemplo ahora haciendo este video, o me pongo a escribir, o me pongo a leer, y también digo, bueno, este tiempo antes no lo tenía, este tiempo me lo tuve que hacer, tomando una decisión, porque todo no se puede, y siempre que decidís algo se pierde, a algo renunciamos cuando decidimos, pero la sabiduría de la vida es en entender qué necesitamos en el momento de la vida en el que estamos, y a qué cosa podemos renunciar sin arrepentirnos, ¿no? Eso es como un poco la moraleja que les quiero dejar. Todo no se puede, loco. La autoayuda de vos podés, no, no, todo no vas a poder, eso es una mentira que te va a hacer mal. Siempre hay que ceder algo y hay que tomar decisiones. Lo posible es tomar la decisión a conciencia, para que lo que haya que dejar sea algo que vos elegís dejar, y no que la vida te corre del camino, ¿no? Porque las decisiones que no tomamos siempre las toma la vida por nosotros, y en general las toma de sopetón, las toma como una trompada que no vemos venir. Les mando un beso, ojalá que esa decisión que están masticando, ¡la tomes! ¡Toma la decisión! ¡No esperes más! ¡Tomala! ¡Besos! ¡Besos! Gracias.